No levantes muros entre tú y yo No vale el pasado Si puede hacer daño Con resentimientos no te irá mejor Tienes que soltar para superarlo Ven aquí, acércate sin miedo Todo estará bien si puedes perdonar Y aquí estaré yo Si te falta un abrazo No me importará Cuánto tiempo haya pasado Tienes libertad Tienes todo en el mundo No te niegues más Al amor ni un segundo No levantes No levantes muros No levantes muros entre tú y yo No vale el pasado Si puede hacer daño Ven aquí, acércate sin miedo Todo estará bien si puedes perdonar Y aquí estaré yo Si te falta un abrazo Si te falta un abrazo No me importará Cuánto tiempo hay un abrazo Cuánto tiempo haya pasado Tienes libertad Tienes todo en el mundo No te niegues más Al amor ni un segundo No levantes No levantes muros 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 ¡Suscríbete al canal!